...está triste. ¿Está de círculo? Algo tiene en el corazón. No, pero yo que te escucho, que escucha a Freddy. Se nos suba a María de Los Ángeles Fernández también. Sin punto de político, bienvenida María de Los Ángeles. Gracias, mi hermano. ¿Le encuentras razón a ese caballero? No hubo exitismo quizás en decir tanto ganamos en primera vuelta, ganamos en primera vuelta, ganamos en primera vuelta. Pero soy Freddy, para hacer un alcance, yo estoy asumiendo un discurso colectivo que yo reconozco... ...que dijo que se podía ganar en primera vuelta. Si soy estricto conmigo mismo, hasta hoy día en la mañana, en la radio de Oduna... ...en que me apretaron para poner un porcentaje de 51. Perfecto. Pero todo lo que yo he dicho, al contrario de esa hegemonía... Pepe Aoun creo que está escondido bajo la cama. ¿Está en la tele? Ah, muy bien. El nuevo A. Pepe Aoun, va a estar escondido en el clóset. Para los cambios que quiere hacer Michelle Bachelet es mucho mejor pasar a segunda vuelta. De todas maneras, para tener una mayoría más contundente. Y de alguna manera, bueno, se regruparán los votos de los candidatos más pequeños. Aquí empieza un rebaraje. A mí siempre me pareció muy extraño apelar a la primera vuelta. Suena bien como épica. Y además también resultaba muy bonito en contraste con los tres últimos presidentes... ...que ganaron en segunda vuelta. Volver a recuperar la primera vuelta. Era un triunfo casi simbólico. ¿Tú sabes quién mejor para Bachelet es ganar en segunda vuelta que en primera? Es mucho mejor en segunda vuelta porque puede tener una votación más alta. Puede llegar a tener un 60%. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, Margarita? O sea, estoy dudando, estoy pensando en los otros candidatos que quedaron rezagados. ¿Quién le va a dar el voto? Si al final son todos oposición de Bachelet. Sí, pero es que al final de cuentas yo me compro un poco. Pero espérate que me he respondido. Parisi ya le hizo guiños. Dijo que se iba para la casa, pero que ella era una dama. Sí, pero el tipo de votante de Parisi es autónomo. No, pero ella va a ir sola. Y además otro elemento es que este país cambió, pero no cambió tanto, porque la derecha sacó la votación que sacó. Da lo mismo si es un 25%, es bajísimo obviamente, pero algunos alucinaban pensando que la derecha no pasaba en segunda vuelta. Eso significaría realmente así un cambio sideral en este país y ha cambiado, pero no tanto, es lo que yo creo. Ay, ¿vierden esto, Sebastián? Sí, no, no hay miedo. Todos ganan. Eso es lo alatero del discurso hasta ahora, porque también la derecha podrá decir, no, pero nosotros nos podemos arramar en segunda y vamos a capturar sí o sí el voto de Parisi, este voto que va a quedar ahí dando vuelta, y de todas formas puede respirar a un 38, un 40, o sea, tampoco, y tampoco queda claro que lo que va a hacer Marco Enrique va a volver a cometer eso, que todo el mundo dice que es un error de haberle traspasado directamente sus votos a la nueva mayoría en este caso, o si se va a mantener un poquito más al margen. Antes de pasar a Marco Enrique, que sin duda tenemos que analizar qué pasa con ese votante y si va a repetir el error que hizo con Frey, sigamos con Bachelet. ¿Cuál deberá ser a partir de hoy el discurso de Bachelet? ¿Hacia dónde deberá ir Bachelet? ¿O mantiene nomás su discurso? Que, ojo, ojo la entrevista que hoy día insulsa es la tercera. Insulsa del PS, que está a cargo de la OEA, dice que él estima, por ejemplo, que la constitución ya hizo todos los cambios importantes y además dice que no hay que darle educación gratuita a los más ricos, o sea, le pegan el eje al discurso de Bachelet. Y provocó la toma del comando de Bachelet, por parte de los secundarios. José Miguel. A mí ha sido un misterio la concertación y Bachelet en este ciclo electoral, sobre todo la falta de discurso. Yo no sabría decirte qué es lo que va a pasar con ellos. Lo que sí te puedo decir es que finalmente tengo la sensación de que vamos a tener un buen debate, porque Evelyn Matei se vio perjudicada, no solo porque fue una candidata elegida a dedo cuando supuestamente la derecha iba a elegir con primaria, sino que trató de debatir con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet da la sensación de que no quiso hablar con ella y se puso a pelear con los chicos. Entonces, ahora vamos a poder ver finalmente un debate entre las dos coaliciones que... Se pone buena la cosa, ese estudo. No sé si se pone buena, se pone decente.